Ahora, en Sanem directes a la localidad de Onda, un lloc ple de patrimonio cultural donde la gioia de la corona es el seu castell. Desde la provincia de Castellón para Mediterráneo en Viu, hoy conoceremos la historia milenaria del municipio de Onda. En Onda, en la época medieval, confluyeron tres culturas, la cristiana, musulmana y judía. ¿Nos acompañas a verlo? Iniciamos nuestro recorrido desde la Fond de Dins, donde nos espera Enrique, informador turístico de la localidad. Durante siglos, esta plaza fue el principal mercado de grano y otros productos agrícolas. También se situaba en este lugar la antigua puerta de la ciudad, denominada el Portal de San Roque. Además, se pueden destacar elementos muy significativos, como el reloj de sol situado en una de las fachadas, el cual data de 1885 y también marca el horóscopo. En la época medieval fue la zona del mercado y anteriormente en la época musulmana fue el zoco. La mayoría de las casas son del siglo XV, hay una restaurada muy bonita. Y también tenemos aquí situada la mano derecha lo que es la prisión, que recientemente se está restaurando para abrirla al público. En la fuente que tenemos detrás, en la parte alta, en la parte superior, había una escultura de la diosa Minerva, que era la diosa de los artes. Era de terracota y se fabricó en Alcora. Era de 1853. Tiene dos calles paralelas, lo que pasa es que en esta parte derecha la calle se cegó y ahora hay un comercio. Hasta hace los años 70 más o menos fue el mercado de los jueves, es el mercado tradicional de onda. Proseguimos nuestro paseo hasta la plaza de la sinagoga, que como su nombre indica, fue el eje del barrio judío de la onda medieval. En su acceso, desde la morería, se observan los restos de una jamba o puerta que corresponden a la puerta de la sinagoga, hoy desaparecida. Era una puerta de acceso secundaria de la muralla medieval. En esta plaza también se puede observar uno de los restos arqueológicos de época andalusí, que fueron descubiertos tan solo hace cinco años. Estamos en la plaza de la sinagoga, es una de las más emblemáticas del barrio antiguo. Se denomina así porque se piensa que aquí estaba la antigua sinagoga de onda, en pleno barrio de la judería. Exactamente, no se sabe dónde está, aunque algunos estudiosos dicen que podría estar aquí donde está la casa badía. Durante la construcción de la iglesia, que la tenemos aquí al lado, la plaza se remodeló. Se destruyó, se supone un edificio que había aquí, y también se derribaron las murallas. Aquí había un portal que daba paso de la sinagoga al barrio de la morería. Por aquí van lo que es la muralla, que no queda nada, pero sí queda lo que es la acequiamare, lo que es la antigua acequia principal de la ciudad. ¡Gracias! Según Ramón Montaner, caballero y escritor catalán, en su crónica se refirió metafóricamente al castillo de Onda, y a su recinto amurallado como el de las 300 torres, porque al parecer, en su época de máximo esplendor, tuvo tantas torres como días tiene el año. Sobre la huella de las antiguas culturas ibérica y romana, los musulmanes construyeron en el siglo X una extraordinaria fortaleza, de la cual su castillo, todavía hoy, vigila la ciudad. Es una fortificación militar, aquí no hay palacios, ahí tiene una continuidad desde la época ibero, hace unos 2500 más o menos. Tuvo ese esplendor en la época musulmana, en la época andalusí, que corresponde al palacio que tenemos detrás. Es un palacio andalusí del siglo X-XI y en España creo que hay muy pocos de estas características. Creo que es el eslabón que les faltaba a los historiadores, desde la alfajería de Zaragoza, luego viene el castillo de Onda, creo que hay un palacio en Murcia, y luego ya la Alhambra de Granada. Es la evolución de los palacios andalusíes en España, en el occidente. Esto fue una sorpresa, no se esperaba que estaba aquí, y representa un típico palacio andalusí, con su patio interior, central y alrededor las estancias. Había un jardín, que corresponde a los parterres, que correspondía al jardín, a la idea que tenían los musulmanes del paraíso. Nos dirigimos al Molí de la Reisa. Es un edificio situado a las afueras de la población. El antiguo molino de harina es un edificio exento de tres alturas. Cabe destacar que la fuerza utilizada para mover las piedras o muelas del molino provenía de la acequia que discurre por el lado norte del edificio, que todavía hoy lleva agua, y que era vertida en una balsa conociéndose este conjunto como la Fon de la Forza. El agua de esta acequia proviene de la Basa de la Vila. Actualmente cuenta con una exposición permanente de minerales y fósiles de todo el mundo, además de varias exposiciones itinerantes. Estamos en el Molí de la Reisa. Es un antiguo molino harinero. El actual edificio es del siglo XVIII y cuya característica más importante es la galería de arcos que hay arriba del todo, que pertenece a la arquitectura tradicional aragonesa. Actualmente se conserva la maquinaria original del molino y también es un espacio interpretativo de la naturaleza y de la cultura del agua de londa. También una exposición permanente de minerales y de fósiles de todo el mundo. ¡Gracias! Onda se encuentra ubicada a los pies del Parque Natural de la Sierra de Espadán, que es su principal referente natural y el de toda su comarca. El disfrute del ocio y del tiempo libre con la práctica del senderismo en Onda es algo habitual en su gente. Paraíso del senderista, las posibles rutas a realizar en su término y los alrededores son numerosas y de una extraordinaria belleza. El pantano del Sitchat es uno de los parajes naturales más hermosos del término de Onda, en el cual también se pueden realizar multitud de actividades deportivas y lúdicas sobre el agua. Allí nos espera Manu, monitor de estas actividades. Buenos días, mi nombre es Manu, soy monitor de la empresa Nux y hoy nos encontramos en el embalse del Sitchat, un embalse en el que nosotros desenvolvemos la actividad de kayak y también la de pádel sur. Un embalse que es súper seguro, súper familiar y que nos facilita desarrollar estas actividades con total seguridad. De este embalse podemos destacar sitios como la playa del Sitchat o incluso vivir desde dentro la foto del mirador. También están las islas, el puente hacia Ribesalves, Luego tenemos también una travesía de Ribesalves hacia el embarcadero en la que disfrutamos de parajes que de normal no se suelen disfrutar. Entonces, aprovechar esta oportunidad que es única y a su vez invito a la gente a participar con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Onda no es sólo un importante núcleo industrial y empresarial, sino también una ciudad llena de vida, historia y naturaleza en el corazón de la Sierra de Espadán, con una gran oferta gastronómica, cultural y gran variedad de actividades deportivas. Este verano descubre Onda. Y hasta así, arriba por hoy el recorregut por alguna de las destinaciones turísticas de la nuestra comunidad, llocs que heu de visitar si voleu gaudir de un turismo de proximidad y cualidad. Nosotros seguiremos gaudiendo de nuestra tierra. ¡Gracias!